A las 12 y 3 minutos del día 8 de octubre de 1970, el presidente Nixon llegaba al aeropuerto de Barajas. El presidente y su esposa saludaron exclusivamente desde la escalerilla del avión, al pie de la cual les esperaban sus excelencias el jefe del estado y doña Carmen Polo de Franco. Ambos jefes de estado pasaron revista a las tropas que les rindieron honores. Finalmente el presidente norteamericano y su esposa subieron las escalerillas del avión, desde las cuales brindaron un último y cordial saludo de gratitud por la acogida que les ha sido ofrecida durante su estancia en la capital de España. ¡Gracias!